Marcos Pineda, en Entérese, Entérese. A mi querido Jorge Espíndola, buena tarde, ¿cómo estás? Tú tienes más información. Muy buenas tardes, doctor Marcos Pineda, auditorio de este espacio de periodismo trascendente. Ya prácticamente a un mes de haber asumido la titularidad del poder ejecutivo en el estado de Morelos, Margarita González Arabia, continuó con las acciones de impulsar el desarrollo económico, el turismo, la cultura y garantizar para los morelenses la seguridad y la paz. Instruyó en esta ocasión a funcionarios de su gabinete para que continuaran con las gestiones y acciones de su gobierno. Y bueno, hoy precisamente se dio a conocer Javier Bolaños Aguilar, titular de la Comisión del Agua, el CEAGUA, dio a conocer lo que es o era un secreto a voces. Confirmó que en la entidad cerca del 20% de la población carece de servicios de agua potable. El propósito de su gestión, dijo el funcionario, es abatir esta cifra que se revertirá con acciones y obras concretas. El secretario ejecutivo de CEAGUA presentó el programa integral de recuperación y aprovechamiento de agua a empresarios de la industria de la construcción. Este evento se realizó en atención a la instrucción de la gobernadora Margarita González Arabia de escuchar a todos los sectores sociales durante el encuentro que se llevó a cabo en la capital morelense. Se dieron a conocer las proyecciones y alcances de los proyectos y de la inversión de casi 600 millones de pesos que se realizarán en 117 pozos de aguas. La CEAGUA reafirmó la disposición de colaborar con los empresarios locales en la implementación de diversas iniciativas. Vamos a escuchar lo que comentó Javier Bolaños Aguilar con esto que te digo que era un secreto a voces donde da a conocer que el 20% de la población carece de servicios de agua potable. Escuchemos al titular de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Morelos, Javier Bolaños Aguilar. Tienen 94% de cobertura de agua potable. Y si ustedes van a Cochumurco, entran a la casa que entren y ninguna casa tienen agua potable. Para estas estadísticas, el hecho de que hay una red que baja agua plurial para los servicios básicos, ellos ya lo consideran que ya no es suficiente. Entonces, son datos muy complicados. Nosotros calculamos que al menos entre el 20 y el 22% de la población no cuenta con el servicio. Ahora también, esto es muy importante, hay zonas en las que también se considera que tienen agua potable porque tienen la red de agua instalada, pero reciben el servicio una vez cada mes o cada dos meses. ¿A qué se debe eso, secretario? A falta de infraestructura de captación adecuada, a una operación deficiente, a la red instalada. Otra vez me regreso al ejército de Cochumurco que vimos ayer, diámetros diferentes de diferentes capacidades instaladas en la red de agua potable que complican la distribución. Son muchos los temas que a mí no me dicen otra cosa que la necesidad de un gente de planear de manera técnica y bien fundamental a todos estos trabajos. Ya escuchamos lo que dijo el secretario ejecutivo de la CEAGUA durante la presentación del Programa Integral de Recuperación y Aprovechamiento del Vital Líquido a empresarios de la industria de la construcción. Ahí destacó Javier Bolaños que Morelos ha sido elegido por el gobierno federal de Claudio Echenma Pardo para desarrollar proyectos prioritarios en los sectores agrícolas y de agua potable. Esto fue lo que dio a conocer hoy Javier Bolaños Aguilar, titular de CEAGUA.